En este mundo ya no hay amigos, no. Todos se viran por dinero, no se puede confiar. Escuchen bien que no es mentira lo que les voy a decir. Todos se viran por los kilos y el culo de la bitch. Me quieren, ven un poloche. Siguen soñando con quitarme. Ya no creo ni en Moisés. No son puros, llévense de mí. Me quieren, ven un poloche. Siguen soñando con quitarme. Ya no creo ni en Moisés. No son puros, llévense de mí. Yo siempre ando solo, no confío en ninguno. Yo mejor le enrolo y prendo uno. Antes del desayuno, contándola de cien. Tengo a tu jeba loca tirando por dien. Pero ya ni en mí creo, los burros no los veo. Por eso ando solo, con careta como todos los reos. Pila de fariseos, me quieren apretar el dedo. Pero no hay valor, porque es tan claro como me meneo. Así que critiquen y mierda publiquen. Por más que traten de quitarme, dudo que me quiten. No se mortifiquen y cojan los chilis. ¿Cómo voy a caer la música si nunca cae en un billy? Eh, en este mundo ya no hay amigos, no. Dos se viran por dinero, no se puede confiar. Escuchen bien que no es mentira lo que les voy a decir. Dos se viran por los kilos y el culo de la bitch. Me quieren, ven un poloche. Síguen soñando con quitarme. Ya no creo ni en Moisés, no son puros, llévense de mí. Que Dios lo bendiga, al que lleva mi vida. Y el que me critica, gracias a él estoy arriba. Es mejor así, que no tengan careta. Siempre te saludan, pero con la de yo pueta. Ahora me estoy buscando y solo dicen, oh, shit. Me quieren dibujar como en un poloche. No me quieren ver ligado andando en el polche. Veteo de Ferragamo y la mami de Dolce. Habana, en verdad, en verdad, yo lo que quiero echar pa'lante. Papá, Dios, bendígame siempre, hoy, mañana y siempre. Ojos todos los días y hasta las 24 horas del reloj. Bendígame a mi mamá, a mis hermanos y a mis amigos. Moisés, no le ronque a nadie, que tú sabes que es Bile Gogo, J.S. Yo hice esto de corazón, dile tú, J.R.D., que nos vamos pa'l bron. A buscar eso verde. En verde, en verdad, yo lo que estoy es puerto pa' lo de nosotros. Sin demagoya y sin nada. Y dice así, J.S. En este mundo ya no hay amigos, no. Todos se viran por dinero, no se puede confiar. Escuchen bien que no es mentira lo que les voy a decir. Todos se viran por los kilos y el culo de la bitch. Me quieren ver en un poloche. Siguen soñando con quitarme. Ya no creo ni en Moisés. No son puros, llévense de mí. No, no, el Meloso Record. El Jefe Record. 0201 Music. Esto es Matata Music. La Merman Music. Prr, prr.